¡Gracias! Los que están tomando refresquito ¡Muy bien! ¡Saludos a la muchacha! ¡Dile también! ¡Saludos a la vez! ¡Ay Dios mío! Ok, por aquí nos están diciendo que hay otro disco Otro disco para que violenca Y le den un beso a la... Espérate... ¿Otro disco? ¡Ahí va! ¿Qué otro se va a apretar? ¡No pongas fáciles a la parte de acá! ¡Esto no me consigo un video con un poquito en esa cosa! Y además es lo de Madrid... ¿Otra, otra? ¡Otra, otra! ¡Gracias! Gracias. 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 Y a bailar, no se siente. A ver quién se canta. Gracias. Vamos con esto. Y a bailar. A bailar de cuchingos. Nosotros somos Tropic Cumbia. Esto es algo increíble, sabroso, al estilo Tropic Cumbia. Empezar. Música V explicar. Que Lo Ha Desvertido Que le asuntoке a la diosa. ¿Ele ha reaccionado? Todos los sentimientos y sendos Tengo que estupido fui De buena aventura Tan solo un mar abierto Con arrepentimiento De la vida y de ellos A medida del dolor De la vida y de ellos De ruedos y de ellos De la vida y de los niños Que no te olvidar Que daña tu pecho De mi cuerpo Porque te va a estar En la noche del desierto Gritando tu nombre Me llamo de miedo Al pensar que a tu hombre Me llamo de miedo Con tu pecho Quiero libertad Pero niña se pido Prietita No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.